¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? Bueno, como ya os había prometido en algún streaming que otro, en algún directillo que otro, bueno, pues tenía algunas sorpresas preparadas para vosotros, ¿vale? Así es que, bueno, gracias por todo el apoyo que me dais, ¿vale? Porque, bueno, pues gracias a... gracias a eso me ha llegado este paquetito. Vamos a ver lo que contiene. Todavía no lo he abierto, bueno, aunque ya sé lo que es, lógicamente. Vamos a ir por partes, vamos a ir viendo todo poquito a poquito lo que hay. Bueno, pues fijaros, tenemos aquí tenemos aquí estos cascos, ¿vale? Tenemos aquí estos cascos. Fijaros. Bueno, vamos a abrirlos. Y bueno, pues lo dicho, ¿vale? Esto es gracias a, bueno, una página que ya comenté, ¿vale? Son páginas donde, bueno, pues podéis comprar un montón de cosas de estas, ¿vale? De pichillas, no sé, fundas para el móviles, móviles, tablets, cascos, yo qué sé, es que hay infinidad de cosas. En la descripción, abajo, ¿vale? Tenéis la página web. Y, bueno, pues pinchando, por ejemplo, en el enlace que os voy a dejar ahí, fijaros. Oye, oye, qué bonitos, ¿no? A ver. Vamos a verlo por aquí. Vamos a abrir esto. Bueno, pues aquí tenemos los cascos, ¿vale? Bueno, y fijaros que tiene aquí para el control de que si el sonido, que si tal, pero bueno. Son unos cascos que la verdad es que están bastante bien. Son baratísimos, o sea, baratísimos, ¿vale? Y, bueno, pues la verdad es que tienen buena pinta. Tienen... Lo acerco un poquito, ¿vale? Tienen bastante... No sé, pues tienen pinta de ser buenos, ¿no? De buena calidad, quiero decir. Y, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Oye, pues no está nada mal. Tienen conexión USB aquí, como podéis ver, ¿vale? Y si no, pues las conexiones normales, ¿vale? De toda la vida. Así es que, bueno, estos cascos, para uno de vosotros. Luego os digo lo que tenéis que hacer para participar. Vamos a ver qué más cosas tenemos. Mira, 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 mira. Bueno, tenemos otros cascos, ¿vale? Que son iguales, diría yo. Si son iguales, pero en color negro. Así es que, bueno, vamos a abrirlos un poquito. Aunque son iguales. No sé, para qué no los voy a abrir. Pero, bueno, ahí están. Sí, bueno, son negros y azules. Ahí los tenéis, ¿vale? Son negros y azules. Y, bueno, son iguales. Son iguales los cascos. La verdad es que no os podéis quejar, ¿eh? Así es que, bueno, lo dicho, ¿vale? Abajo en la descripción tenéis la página de los chinos donde venden estas cositas. Y, bueno, pues fijaros. Aquí tenemos un... Tenemos un mando para el móvil, ¿vale? Para jugar a los juegos del móvil. Bueno, tenemos... Ahí toda la porquería que vaya cayendo. ¿Vale? Tenemos aquí el cargador, ¿vale? Para enchufarlo, para que se cargue. Y, bueno, pues fijaros qué bonito, ¿no? Fijaros, aquí metéis vuestro teléfono móvil, ¿vale? Que ya veis que es adaptable a cualquier tamaño, ¿vale? Y, nada, pues echáis unas partidillas ahí como si fuera... Como si fuera, pues eso, pues la Xbox o la Play o lo que sea, ¿no? La verdad es que, joder, el acabado es buenísimo. O sea, tiene... ¿Sabéis lo que quiero decir, no? O sea, que no es ahí como plástico de mierda de este... No, no, o sea, tiene muy buena pinta, la verdad. Y, bueno, y lo dicho, y tiene hasta gatillos aquí abajo también. Y lo dicho, ¿vale? O sea... Es muy barata la tienda. Y por eso mismo la recomiendo. Y, bueno, pues me patrocina con estas cositas, ¿vale? A modo de sorteo, ¿vale? Bueno, pues en este primer capítulo de Te lo regalo, vamos a sortear el pad. Ya veis que, bueno, tiene ahí para controlar el volumen. Tiene todos los botones, igual que una Playstation o una Xbox, ¿vale? Tiene hasta los gatillos y todo ahí detrás. La verdad es que es muy cómodo. Entra cualquier móvil, ¿vale? Ya habéis visto que yo lo utilizo con un Note 4, un Samsung Note 4. Y la verdad es que entra perfectamente, incluso algo más grande también. Te vienen las instrucciones, ¿vale? Que, bueno, casi todo está en chino, pero tenéis por lo menos en inglés, ¿vale? Así que, bueno, no estará mal. Y, bueno, os viene también el cargador, ¿vale? El cargador, que es para enchufarla ahí. Ahí está, ¿vale? Y, bueno, tiene... Podéis jugar hasta 20 horas, ¿vale? Antes os va a acabar la batería del móvil que el game para. Así es que, bueno... Lo dicho. Primero sorteamos esto, ¿vale? ¿Qué es lo que tenéis que hacer para participar? Bueno, pues nos vamos al enlace que hay en la descripción, ¿vale? Abajo, en la descripción, tenéis un enlace de cómo podéis participar y cómo podéis ganar entradas para, bueno, pues para participar en el sorteo de este Gamepad. Más adelante sortearé esos cascos. Más adelante, no sólo con esta página, sino con, bueno, pues cualquier cosilla que me vaya llegando, ¿vale? Lo iré sorteando, ¿vale? O sea, según me venga, yo qué sé, pues que el Jaupat me dé una capturadora, que el gato me dé una capturadora, que no sé qué, siempre iré haciendo algún sorteillo, ¿vale? Así es que necesito vuestro apoyo, porque si veo que hago este sorteo y no tiene chicha y la gente no lo ve, primero que la china me va a mandar tomar por culo y segundo que a mí se me quitarán las ganas. Así es que, bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo funciona, ¿vale? Porque esa es mi idea, ¿vale? Ir regalando, pues, cositas que me vayan mandando desde esta página, ¿vale? Y, pues, para vosotros. Así es que ya sabéis, chavales, contra más repercusión tenga el vídeo, mejor, mejor para todos. Y, bueno, lo dicho, vamos a ver cómo se participa en el sorteo. Sorteo que es muy fácil y muy sencillo, ¿vale? Ya sabéis, abajo en la descripción tenéis el enlace, ahí os pone los días que faltan, ¿vale? Lo pondré 15 días para que durara el sorteo y nada, bueno. Tan sencillo, tan simple como ponéis aquí vuestro nombre, bueno, no tiene por qué ser el de verdad, mirad. Yo pongo Remember ahí, por ejemplo, ponemos cuál es tu dirección de correo, metemos una dirección de correo válida porque se pondrán en contacto con vosotros, ¿vale? A través de esa dirección, no os la inventéis porque entonces no va a funcionar. Utilizar una secundaria, por ejemplo, si queréis, eso sí. Bueno, y aquí tenemos el IPGA, ¿vale? Que es el que va a través de Bluetooth y, bueno, pues podéis jugar con vuestro móvil. Fijaros, ¿conoce más sobre la consola IPGA? Bueno, pues entráis ahí y ya os dan unas entradas, ¿vale? Unas participaciones. Sigue a Remember en Twitter. Bueno, pues te metes en mi Twitter y me sigues, ¿vale? Directamente, pinchando ahí, ¿vale? Pinchas ahí, pones ahí, ¡pam! Pones tu nombre de usuario de Twitter. Dices, joder, no tengo Twitter, ¿qué hago? No me quiero hacer uno solo para el sorteo. Bueno, pues no lo hagas. Lo único que dejarás de ganar esas entraditas, ¿vale? Para el sorteo. ¿Qué son las entradas? Bueno, las entradas son como participaciones, ¿vale? No consigues una participación, simplemente. No es como en otras veces que igual dices, haz retic y ya estás participando. En esta, bueno, pues según te esfuerces más, ¿vale? Pues te irán dando más cosas. Ya estáis viendo. Por conocer más sobre la consola IPGA nos han dado una. Por seguirme a mí en Twitter te dan tres. Entonces, bueno, visita el Facebook de Jervés en español. Bueno, pues simplemente visitas la página web de ellos, ¿vale? Les dejas ahí un like, un follow a la página de Twitter de ellos y ya está, visitada. Bueno, pues por eso nos dan cinco entradas. Ahora vamos con el follow Jervés en Twitter, ¿vale? Bueno, pues vais a Twitter, le dais follow a Jervés y se acabó. Otras cinco participaciones. Y así sucesivamente con todo, ¿vale? Y entráis en mi Facebook, que bueno, yo supongo que la mayoría de vosotros me seguirá, ¿vale? Tanto en Twitter como en Facebook. Si no, bueno, pues lo tenéis ahí, ¿vale? Por aquí abajo el Facebook, Instagram, todo eso. Y por aquí arriba mi Twitter, ¿vale? Nada, pues eso, sin más, ¿vale? Según vayas haciendo este tipo de cosas, pues te irán dando participaciones. Tenemos, pues fijaros, 19 participaciones, ¿vale? Que ya digo, que no tenéis Facebook, no pasa nada. Si os saltáis ese paso, que no tenéis Twitter, pues os saltáis el paso, ¿vale? Bueno, ya está, listo. Con esto he hecho muchísima suerte a todos, chavales. Espero que, bueno, pues que todos tenéis suerte, ¿no? Solo puede tener suerte uno, así que... Mucha suerte a todos, pero solo la puede tener uno. Es una auténtica pocholada, os lo aseguro. Y bueno, la página también, lo he dicho, ¿vale? En la descripción, entrar en los enlaces, porque tienen un montonazo de cosas muy baratas y además de bastante buena calidad, ¿vale? Ya estáis viendo que, joder, que el cacharrillo este, no sé, merece mucho la pena, ¿vale? Así es que, nada. Y para otra vez, pues que si los cascos, ¿vale? Los cascos, etcétera, etcétera. Venga, que me enrollo una persiana. Un saludo, chavales. Chao, chao. 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 Chao.